Sí, ya me acordé, ok, y... Mi suerte se acabó, es la mala hora, ok, puntos por la referencia. Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar Shining Star 3, Sincero Blue Star Comet. En el episodio anterior conseguimos más estrellas aquí en Crystalline Pass, dentro de una especie de torre o algo así. Y bueno, en este episodio vamos a conseguir las estrellas que quedan. De hecho, ahorita me estoy dando cuenta de que siempre he estado dejando la quinta, la sexta y las cien monedas, digo las 90 monedas en un video. Ok, eso lo llamo casualidad. Bueno, la quinta estrella, iba a decir segunda, no sé qué me pasa. Quinta estrella Frozen Mystery Bug Challenge. Ok, sí, tenemos que volver a abrir una de esas cajas misteriosas que tanto odio. Ay, para ser una estrella con un temporizador. ¿Y por qué me estoy yendo para acá si la estrella, si la caja se encuentra del otro lado? Ok. Bueno, por un momento estaba un poco perdido. Nah, la estrella, digo la caja se encuentra por aquí. Y de hecho, la caja más difícil del juego, en mi opinión. Y si mi memoria no me falla, ya es la última. Sí, creo que, a ver. Según yo recuerdo, no hay cajas misteriosas en el mundo 14 ni en el mundo 15. Ok, bien. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos chukyas que tratarán de lanzarnos al precipicio. Bueno, ahí me tiro yo, pero bueno. Bueno, no me tiré, me caí. Porque Mario no quiso agarrarse del filo. Ok, sí, conseguí la estrella de Mestemano sin Safe State, la de los universos paralelos. Ok, no veo por qué no puedo conseguir esta también sin Safe State. Bueno, al menos estamos demasiado cerca, así que, a ver. Creo que voy a hacerlo en dos intentos más, y si no, pues ya uso Safe State porque... Obviamente no quiero tenerlos aquí todo el video. Ok, muere a la alnita. Perfecto, perfecto, ok. Les recomiendo que jueguen un poco con la mente de los chukyas, ok. O sea, si el chukyas se encuentra aquí, entonces... ¡Maldita sea! Se fue la música. Déjame en un segundo. Ok, estoy otra vez aquí. Creo que aquí fue donde se fue la música. Espero. Bueno, igual. Si se fue de ahí, entonces, bueno, hice aquí el wall click igual que en la plataforma anterior. Así que no hay mayor diferencia, ok. Ahora. Ok, ya estoy otra vez aquí. Y... Safe State. Ok, sí, voy a estar usando mejor Safe State antes de que algo me lo pase como esto. Ok, a ver. Ok, a ver. Vamos, Mario. Vamos. Haz bien los wall kicks, por favor. De hecho, esta es una de las partes más difíciles de todo el juego, ¿eh? Hacer wall kicks en lugares muy amplios. Y largos. Iba a decir anchos, ¿verdad? Ya dije... No, espera. Amplios y anchos, sí. En túneles muy amplios y anchos es muy difícil a mantener el patrón de wall kick porque en lo a Mario no como que no se pega a la pared como en Super Mario Galaxy o Mario Sunshine, así que... Uy, sí, por eso... Demasiado difícil esta estrella y más poros chug ya también. Ok, bueno. Lo importante es que ya lo conseguimos, ¿eh? Y espero que ya no haya que preocuparse por más bloques místicos. Ok, sexta estrella, Planetary Flight. Y tenemos que regresar al palacio normal, ok. Sí, en serio, les juro. O al menos... Yo recuerdo que ya no había más cajas misteriosas, así que... Espero estar en lo cierto. Ok. Bueno, sí, tenemos que regresar por el camino que no hemos ido desde la primera estrella. Creo que este es el camino. Esa fue culpa mía, perdón. Siento que el palacio de cristal es el lugar que menos exploramos en el nivel. Pero siento que debería ser la zona principal del nivel, porque así se llama, pues, el nivel... Cristo en paz, ¿no? Paseo... Paso cristalino o algo así. Y, pues, ya que este nivel está inspirado en el capítulo 7 de Paper Mario, o al menos eso es lo que... Creo. Tal vez el palacio de cristal debería tener la gran mayoría de estrellas, pero realmente solamente tiene dos, porque si se ponen a pensar... Tres están en la torre secreta, una en la caja misteriosa, que de hecho es una recreación de la torre, pero de día y con tiempo. Y creo que me convendría bien esta vida. Ok. Por cierto, creo que haya abismo, así que no voy a... Bueno, voy a echar un vistazo, a ver. Sí, de hecho es abismo. Ok. Sí, es una recreación de la torre, pero con tiempo. Y dentro del palacio como tal, está la estrella de la flor y la que vamos a conseguir ahorita. Ok. Vamos, logré pasar esto sin CFS de una vez y lo volví a pasar. Muy bien. Ok. No creo necesitar hacer CFS de acá. Según yo recuerdo, la estrella no es tan complicada. O al menos eso es, pero... Ok. Bueno, es para qué... No, ¿saben qué? Creo que mejor se usa CFS de acá. Bien. Ok. Y ahí está la flor de ellos. Sí, tenemos que ir de este lado para llegar a la estrella. Que por cierto, ahora que recuerdo... Qué bueno que es CFS de ir. Ahora que recuerdo, si recuerdan... En la segunda estrella, bueno, en el episodio anterior, creo que les había dicho que había un lugar... Una parte que recorríamos para llegar a la torre me recordaba mucho a una... Fuck. Sí, a una... Fuck. A una parte de otro lado. Fuck. Y de hecho esa parte está justo más adelante. Sí, ya me acordé. Ok. Y... Mi suerte se acabó. Es la mala hora. Ok. Puntos por la referencia. Uy, cuidado con el fuego. Ok, ok. Vamos, llega por favor. Ay, gracias. Ok. Creo que estoy bien de vida, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ah, miren. Debe las montañas. Ok. Bug. Bueno. Ahora, el lugar que yo les decía era este. Sí, se ve un poco similar a... Las plataformas flotantes que... Que teníamos que recorrer antes de llegar a la torre. Ok. Ahora, con cuidado de no caernos. Porque obviamente esto es abismo. Vamos a usar este warp. Para... Llegar a sexta estrella. Y... Oye, escuchen esta música, me encanta. La vamos a escuchar más adelante, de hecho. Ok. Y bueno. ¿Cómo pudieron observar? Bueno, allá lo lejos se ve. La estrella trata de monedas plateadas y mejor hago el save. Nah. No, no, no. No sé hombre. Plutonio extremo. Hombre, ya es esto. 5-6. Ok. Por cierto, esto no funciona. Así que no se salgan del caparazón por su propio bien. Ok. Ay, hay que tener cuidado con los magnetos. Ok. Esa moneda roja se ve muy peligrosa, así que mejor la dejo. Aprovechando que me da la oportunidad de solo conseguirse. ¡Ey! Si me caigo. Aquí está la primera. Perfecto. Ok. Bueno, lo difícil de aquí son los magnetos. Nada más. Fuera de ahí, si sabes controlar bien el caparazón, no tendrás ningún problema. Ok. Ahora con mucho cuidado. Perfecto. Ok. Ya llevamos dos. Ahí adelante aparece la estrella. Bueno, no sé si alcanzaron a ver. Ahí está el símbolo de la estrella. Así que bueno, ahí tenemos que ir cuando completemos esto. Llevamos dos monedas plateadas. Vamos a por cuatro más. Aquí está perfecto la tercera. Ahora, ¿se imaginan que aquí hayan puesto seis monedas exclusivamente? Tendría que conseguir la que dejé al principio y no quiero hacer eso. Así que roguemos porque no suceda eso. Bueno, según yo recuerdo, siempre te ponen ocho monedas rojas. Pero para que consigas seis. Uy, perfecto. Nada más quedan dos. Ahí está la quinta y... Ah, ok. Pensé que no había magneto. Maldición. Ay. Odio los magnetos, ¿en serio? Bueno. En esta parte si los odio en... En las otras partes de otros hacks, no. Pero en esta tine. Ah, perfecto. Aquí no hay magneto. Muy bien. Pero voy a hacer una pequeña estrategia. Me voy a colocar así. Y de esta manera, cuando consiga la moneda, Mario se irá automáticamente alejándose de la pared. Perfecto. Muy bien. Ahora sin cagarla, por favor, Mario. Porque si no... Me voy a poner muy triste. Me voy a deprimir bastante. Porque mis esfuerzos habrán sido en vano. Ok. A ver, no hay magnetos. Ahí hay un magneto, pero... No recuerdo si quité succionada. Espero que no. Bueno. Uf. El punto es que ya conseguimos. La estrella. Muy bien. Ya tenemos las seis estrellas principales de... Uy. Siendo un 111 estrellas. Interesante. Ya tenemos las seis estrellas principales de Crystal in Paz. Pero tenemos que regresar, obviamente. Hacer lo que sea de a mí nunca haría. Las monedas amarillas. Ok. Y creo que no importa que estrella vaya elegido. Eso espero. Ok. Bueno. Como me caes mal chuk. Ya vas a empezar tú. Ya que tus parientes me han hecho la vida imposible durante mucho tiempo. Al menos en los hacks. Porque en el Mario original no han sido una mayor amenaza. Pero en los hacks sí. Así que merecen morir. De la forma más dolorosa posible. Supongo. Ok. Hay estas plantitas. Acabas de estar marchitas. Pobrecitas. Bueno. Ah, por cierto. Un momento. Quiero ver una cosa. Ok. Por un momento pensé que podía salirme del nivel parándome aquí. Como si fuera Banjo-Kazooie. Pero al parecer no. Ok. Bueno. A ver. No recuerdo cuánto se tardaba en conseguir las monedas amarillas en este nivel. Pero bueno. Según yo no se falta ni entrar al palacio. Ok. No recortaba que había un agujero aquí. Bueno. Vale. Sube, por favor. Sube. No recuerdo si en el camino a la caja misteriosa había monedas. Voy a ver. Ah, sí. Por cierto. Es agua les quita mucha vida, eh. Porque es agua como congelada. Y no. Y de hecho... Ok. La caja misteriosa solamente aparece con su respectiva estrella. O al menos eso pienso. No sé si aparecerá con alguna otra estrella. Pero bueno. Eso no importa ya. Perfecto. Aquí hay más moneditas. 23 monedas. Nada mal, eh. Nada mal. Voy a dejar a la araña ahí. De hecho, aprovechando. Bueno, no aprovechando. Bueno, sí. Aprovechando que ya sé dónde está el bloque azul. Entonces, creo que no me voy a perder mucho aquí. Bueno. A ver. Creo que voy a ir primero para acá. A ver, Mario. A hacer triple salto, por favor. Perfecto. Para conseguir estas monedas. No creo llegar a la torre. Porque creo que va a ser muy difícil. Ah, que lo logra pasar sin safe state. Pero al menos quiero conseguir algunas monedas de aquí y puedo subir de nuevo, ¿verdad? Sí puedo subir de nuevo. Excelente. Muy bien. Sí. Siempre evitando el peligro, eh. De hecho, siempre que estoy haciendo esta estrella de las monedas amarillas, evito el peligro. Ok. Y de hecho, a ver. Tratemos de no morir aquí, por favor, Mario. Tratemos. Ay, ya me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo muy nervioso. Llega. Perfecto, gracias. Ok. A ver, aquí hay más. Uh, otro bloque. Perfecto. Espero que contenga 10 monedas. Bien, creo que sí contuvo 10. No conté bien, pero espero que sí. Ok. Llevo ya 57 monedas. Ok, ya. Más de la mitad. Vamos un poco más. Nada más 30. 30 monedas más y tendremos la estrella. 30 monedas más y tendremos la estrella. Vamos. Y en 65. Como el hack que nunca acabé. Super Mario 65 de Rainbow Star. El que me diga que lo juegue su vieja es una prostituta. O algo así. Nada, el que me diga que juegue esto le como la casa. Y su pareja le es infiel. Ok. A ver, vamos a ir por aquí. Qué bonita cámara la quito. 68 monedas. No saben que no me voy a arriesgar. Voy a hacer el safe state de una vez. Ok. Porque... El hecho que ya lo crea lo pasa. Esto sin safe state no quiere decir que llega un momento en el que no lo logre. Así que mejor prevenir que lamentar. Ok. Ah, perfecto. Aquí hay otro. Chukyas. Ay, cómo disfruto matar Chukyas. En serio. Es lo que mejor se me da. Bueno, es lo que más disfruto hacer en este juego. Matar Chukyas. Por pura venganza, obviamente. Ok. A ver, espero poder conseguir las monedas que quedan en esta parte del nivel. Qué bueno que es el safe state. Sí, como les decía, espero conseguir ya el resto de monedas que quedan en la parte donde estaba la sexta estrella. Eso espero. Aunque no recuerdo, no creo... ¿Pierdo las monedas al entrar a la zona secreta de las monedas plateadas o no? Bueno. Igual que espero alcanzar para las noventa antes de que llegue ahí. Porque... No, no voy a ir ahí porque... A ver, safe state acá. Sí, me da miedo de que resulte ser que me descuenten todas las monedas y me queden cero. Así que por eso creo que mejor... Si me faltan, pues regreso. Ah, Mario, ¿qué fue eso? Sí, sí me... Fuck. Si me llegan a faltar, entonces pues me regreso y voy al switch azul. Tal vez le haga un corte. Tal vez no. Quién sabe, dependiendo... Ay, ¿de qué tan ánimos tenga para hacer edición? Bueno, ya tuve que hacer edición por la estrella. De la caja misteriosa y... Uh, perfecto. Goomba, hazme los sonores, por favor. Gracias. ¿De bien? Ahora sí. Hemos conseguido... La... Ay, casi me maté. Bueno, no, casi me da el Goomba. La estrella. La última estrella de Cristal en Paz. Perfecto. Y voy a guardar porque... Hemos terminado ya con el nivel. Y de hecho creo que ya voy a dejarle al video aquí. Porque me gustaría empezar el nivel 14. Pero yo recuerdo que la primera estrella del nivel 14... Es un poco larga. Así que... Mejor la dejo para el siguiente episodio. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Voy a dejar mis redes sociales en la descripción de la información del canal. Y nos veremos pues en el próximo episodio. El cual empezaremos el nivel número 14. Que también es de mis favoritos. Así que bueno. Adiós. 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 Adiós.